Sin Distancias, la UNED en Radio 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Distancias, el programa de la UNED aquí en Radio 3. Hoy os proponemos hablar de prehistoria, de la vida privada de Chesterton y del gran filósofo de la religión que fue José Gómez Cazarena. Os ampliamos la información en nuestro sumario. Nos acercaremos a varios yacimientos prehistóricos que se encuentran en el valle del río Lozoya, en Madrid, y que están aportando mucha información sobre el simbolismo en los neandertales. También tendremos un nuevo capítulo de la serie Filósofos en Cadena. Hoy nos ocuparemos de la vida y las aficiones del escritor y filósofo británico G.K. Chesterton. Y para terminar, continuaremos recordando a José Gómez Cazarena, uno de los filósofos de la religión más importantes de nuestro país. Comenzamos. Algunos homininos, es decir, los homínidos del género Homo, al que también pertenece nuestra especie, habitaron en el valle del Lozoya hace miles de años. La mayoría fueron neandertales, por eso a esta zona se la conoce como el Valle de los Neandertales. El yacimiento más importante se encuentra en Pinilla del Valle, y desde hace varios años podemos visitarlo y realizar diferentes actividades. Pues para hablarnos de estos yacimientos y de las investigaciones que se están llevando a cabo, tenemos hoy en el estudio a José Manuel Maillo, que es profesor de prehistoria en la UNED, y a un invitado muy especial que él mismo nos presenta a continuación. Hola a todas y a todos, bienvenidos al programa de hoy. Contamos en este programa con la presencia de Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, codirector del proyecto TOP en la Garganta de Old Dubai, en Tanzania, donde se estudian el origen de nuestro género, y codirector del proyecto del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle, aquí en la provincia de Madrid, aspecto que es el que vamos a tratar hoy de su investigación en el programa. Enrique, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo en la radio de la única universidad que es de todos los españoles. Efectivamente así es, una de las dos nacionales. Vamos a contar a nuestros oyentes sobre Pinilla del Valle. Pinilla del Valle se considera un yacimiento cuando hablamos entre nosotros, pero Pinilla del Valle, como Atapuerca, no es un yacimiento, son varios, ¿no? Se conforman por varios yacimientos, lo que conocemos como el Valle de los Neandertales, como Pinilla del Valle. ¿Qué yacimientos tenemos en Pinilla? ¿Cómo se distribuyen? Bueno, efectivamente, en ocasiones hablamos en singular y en otras en plural. Sería una cuestión de debate más conceptual. Yo suelo hablar en plural, porque realmente son varios los yacimientos, aunque lo que de alguna manera nos hablan es de la superposición, de distintas presencias poblacionales, de distintas especies de homininos en el Valle de Lozoya, en todo el Valle de Lozoya, ¿no? Como dice a veces mi socio, Juan Luis Arzuaga, el yacimiento es el valle, todo el valle, ¿no? Pero, básicamente, nosotros, en el Calvero de la Higuera, que es donde principalmente estamos trabajando en Pinilla del Valle, pues tenemos cinco yacimientos. El primero en los cuales es la Cueva del Camino, el segundo es el abrigo de Nava del Maillo, el tercero que descubrimos es la Cueva de la Buena Pinta, después la Cueva Descubierta, y en 2021 descubrimos la Cueva Chica. La Cueva del Camino es por la que empezó todo, es la que se conocía de antiguo, ¿no? Y es la que os llevó un poco a vuestro equipo de investigación a retomar un poco los trabajos allí. Esto es así, ¿no? Sí, en el año 79, un grupo de paleontólogos de la Universidad Complutense descubrió este primer yacimiento, donde había una acumulación importante de fósiles plistocenos. Estuvieron trabajando al cuidado del profesor Francisco Alférez, de la Complutense también, durante 13 años aproximadamente, de una manera, digamos, que poco interdisciplinar, sobre todo eran paleontólogos todos ellos, y plantearon algunas cuestiones, sobre todo que se trataba de un lugar de ocupación de los preneandertales o de los anteneandertales, que es como en aquellos tiempos se denominaban, y por ello la Comunidad de Madrid planteó que hubiera un equipo interdisciplinar, como ya se estaba haciendo, por ejemplo, en Atapuerca y en algunos otros yacimientos, también en Ambrona, se había hecho en Cuadamorín, en algunos otros yacimientos ya españoles, y prácticamente en Francia se hacía, en todos los sitios ya se trabaja de esta manera, y bueno, Alférez no formó ese equipo, y las excavaciones allí se paralizaron durante bastantes años, y yo de manera fortuita, en 2001 redescubrí ese lugar, que estaba absolutamente abandonado, y empezamos con un proyecto donde iniciamos las excavaciones en 2002, y hasta hoy. ¿Y todos los yacimientos que has citado son de ocupación neandertal? ¿Son de la misma cronología? No, no, no. Inicialmente nosotros le llamamos el Valle de los Neandertales, porque todo parecía que estaba circunscrito al periodo de ocupación del Valle por parte de los neandertales, pero en 2021 descubrimos un yacimiento sapiens, de los primeros humanos anatómicamente modernos, de lo que a mí me gusta llamar, porque soy un clásico, los cromañones, si a ti no, ya lo sabemos, y este verano hemos descubierto además que hubo una ocupación preneandertal muy antigua, más antigua que 400.000 años, es decir, que como poco estamos en los preneandertales, y por lo tanto, pues ya tenemos como poco tres especies de homininos que han estado presentes a lo largo de más de 400.000 años en este conjunto de yacimientos, en el Valle del Río Lozoya. Y Enrique, ¿todos estos yacimientos son lugares de habitación, son campamentos, o por lo que estáis viendo hay diferentes utilizaciones de los mismos? Tenemos cuatro modelos distintos. Por una parte, tenemos unos yacimientos que son cubiles de hienas, que son de una excepcional interés, porque como sabes, los hienidos, y singularmente la crocuta crocuta, la hiena manchada, tiene un hábito carroñador, cazador, transportador y acumulador, puesto que cría a sus cachorros en sus madrigueras, en sus cubiles, de una manera comunal, y nos dejan muchos restos de toda la fauna, sobre todo de la meso y de la macrofauna que hay en los distintos nichos ecológicos, que es muy representativa de toda la fauna que hay en un determinado entorno. Y por lo tanto, son los mejores aliados de los arqueólogos y de los paleontólogos, porque son muy pocos selectivos. Y tienen un enorme interés. Entonces, en concreto, en el cubil de la Cua del Camino, que fue el primero que estudiamos, pues habían aparecido dos molares de hominino, en concreto, de homoniantartalensis, que descubrió el equipo de Alferer. Tenemos otro cubil de hienas, donde descubrimos tres molares nosotros también, en la Cueva de la Buena Pinta. Y este verano, pues hemos descubierto en otro cubil, que es un carroñeo respecto de una osera inicial, pues también un molar, hominino muy claro, pero que pertenece con toda seguridad a una especie muy, muy arcaica, que todavía no sabemos cuál es. Tenemos un gran campamento de caza, que es el abrigo de Nao del Maillo, con varias ocupaciones en más de 30.000 años, entre 70 y muchos mil y 40 y tantos mil. Tenemos un lugar que es lo que hemos interpretado como un santuario de caza, donde no vivían, donde hacían determinadas actividades de naturaleza simbólica, de carácter abstracto, conceptual o simbólico. Y luego, pues tenemos el campamento de caza que he mencionado, también de los sapiens, Cueva Chica, que es un alto en el camino, propio seguramente de una pequeña partida de caza, de dos o tres homininos, de dos o tres sapiens, que estuvieron por allí, pues probablemente, tal vez una tarde y una noche, porque es un lugar excepcional para otear desde allí a las distintas manadas que querían cazar. Y, claro, esto a nuestros oyentes les puede llamar un poco la atención, esta interacción, al menos espacial, entre carnívoros y humanos, que no es tan rara, realmente, cuando ampliamos un poco el foco. Pero sí me parece interesante esto de los restos de fauna, porque por un lado tenemos los restos de fauna que aportan los carnívoros, que aportan las hienas, en su mayoría, que enseñan todo el espectro de fauna, de meso y de macrofauna que puede haber en la zona, y luego están los humanos, que a lo mejor son más especialistas o están especializados en un tipo de fauna, y esto genera esta dicotomía y podemos ver qué quieren los humanos y qué fauna hay, para ver si hay selección, no hay selección de especies, etcétera. Me parece realmente interesante. Pero vamos a detenernos, si te parece, en el yacimiento de Descubierta, que es el yacimiento en el que has dicho que es un lugar que habéis interpretado como un espacio simbólico. Lo habéis publicado en un trabajo recientemente, a finales del año pasado, desde el 2023, en Nature Human Behavior, donde presentáis esta acumulación, especialmente de cráneos de herbívoros, de manera intencional por parte de los neandertales. ¿En qué consiste esta acumulación? ¿Cómo es el yacimiento? ¿En qué consiste esta acumulación? ¿Qué nos puede explicar? Bueno, es un yacimiento que se trata de una pequeña cavidad que bautizamos como Descubierta después de estar buscándola durante varios años, dimos con ella, y además no tiene cubierta, por lo tanto, es doblemente descubierta. Es una pequeña cavidad con una longitud de unos 90 metros, aproximadamente, que hace un doble citac, una sola galería principal, y en una zona que se redondea ligeramente, que por eso la bautizamos inicialmente como la monumental de Pinilla del Valle, porque en superficie aparecían muchos cuernos de bóvido, pues la bautizamos, repito, como la monumental de Pinilla del Valle, y aquí, pues se produce una concentración de cráneos solo de grandes herbívoros, hasta 35 cráneos, por orden de aparición y de presencia de Bison priscus, que es el antecesor del Bison bonasus, del bisonte europeo actual, estamos hablando del bisonte estepa, de grandes cuernos, también tenemos la presencia de Vos primigenius, que es el antecesor de los toros actuales, tenemos la única especie que sobrevive todavía es Cervus elafus, el ciervo rojo, el ciervo común, y por último este panorhinus emitecus, que es el rinoceronte estepa de nariz semitabicada, que se extingue hace 40.000 años y que fue el primero que nos dio pistas sobre las dimensiones cronológicas de lo que teníamos delante de nosotros. Y además de estos cráneos o de estas testudes o del arranque de los cuernos, de las cornamentas, ¿hay más faunas, hay más restos de fauna como en un yacimiento de ocupación humana o está todo mucho más restringido? No, no, no hay más restos de fauna, creo que hay un diente de caballo, creo recordar, hay algún diente de algún, pero escasísimo, sobre 3.000 piezas, estamos hablando de cantidades absolutamente anecdóticas, pero lo más llamativo no es eso, lo más llamativo es que sólo aparecen los cráneos y de estos mismos grandes herbívoros pues aparecen algunos dientes de los masilares, lo cual nos dice algo muy interesante y es que los cráneos fueron introducidos por los neandertales con industria lítica del tecnocomplejo musteriense, propia de los neandertales, pues fue introducida cuando ya les habían extraído la mandíbula, pero en algunos de ellos, al menos el masilar, lo extrajeron dentro a todos ellos, todos ellos tienen exactamente el mismo protocolo, ninguno de ellos tiene la mandíbula, ninguno de ellos tiene el masilar y además a todos se les han comido los sesos. Tenemos los percutores y los yunques sobre los que nos han apoyado para hacer este proceso de extracción y algunos de ellos, varios de ellos están situados sobre pequeños fuegos que claramente no tienen una función subsistencial o de naturaleza económica. Nosotros no hemos sido capaces de encontrar una sola explicación como digo, económica o propia de la vida cotidiana, de la vida subsistencial y por eso pensamos que no hay otra interpretación que tratarse de una acumulación de carácter ritual. Cualquier rito implica una capacidad intelectual de naturaleza simbólica que se les venía negando desde su descubrimiento a mediados del XIX a esta especie puesto que se pensaba que sólo los humanos modernos los cromañones teníamos esta capacidad simbólica. Teníamos ya pistas en los últimos años hay que decirlo en algunos otros yacimientos de pequeñas muestras incipientes muestras por decirlo así y sin embargo pues aquí tenemos la rotundidad de 35 cráneos introducidos con toda seguridad intencionalmente por los neandertales y que además nosotros entendemos que la interpretación es que se trata de un santuario de caza y que el papel de los cráneos es un papel propio de lo que hoy llamaríamos un trofeo de caza. A mí me llama la atención repasando el trabajo como algunos probablemente claro ahora pues aparecen desde un punto de vista taxonómico con el paso de los milenios rellenado de sedimento pues aparecen un poco obviamente no en su posición primigenia no que se hayan desplazado muchos en su posición primigenia pero a mí me llama mucho la atención perdona unos y otros hay algunos que están ligeramente transportados y sobre todo con muchas fracturas de carácter diagenético es decir posdeposicionales pero hay algunos que están absolutamente in situ tal y como los dejaron en neandertal en esto iba a ir porque a mí me llamó muchísimo la atención como había un cráneo de rinoceronte con el maxilar de un lado roto para calzar el otro lado que probablemente se les caía no lo podían dejar derecho y calzaron rompiendo ese tipo de cuestiones me parecen absolutamente fantásticas porque son muy extrañas de ver habitualmente hablamos para que nuestros oyentes los sepan a brochazo gordo muchas veces no podemos afinar tanto aquí estamos viendo el comportamiento de una persona o de dos que hicieron esto para marcarlo dejarlo en la posición que querían estamos viviendo un momento una ventanita pequeña de este comportamiento de esta vida cotidiana de los neandertales y esto Enrique ¿qué cronología tiene? bueno las dataciones que tenemos son un mínimo de 40.000 años por la presencia de este panurrus emitecus como he dicho pero además las dataciones cronológicas nos llevan a entre 42.000 y 43.000 años tenemos algunas dataciones que nos llevan hasta 55.000 y en ese rango entre 55.000 y 40.000 años estaríamos ¿y está en relación por ejemplo con el yacimiento de una malvailla o con el campamento que está a unos metros o no podemos dejarlo? Esa es mi verdadera obsesión es decir nosotros estamos trabajando tafonómicamente para establecer la relación entre Navalmaillo probablemente entre Navalmaillo y lo que llamamos el santuario de la Cua Descubierta lo que sucede es que en principio esto se correspondería con los paquetes superiores de Navalmaillo porque Navalmaillo los paquetes inferiores sobre todo el nivel F tiene una cronología entre 75.000 y 80.000 años y esto es más reciente y por lo tanto se podría corresponder con los niveles alfa y beta de este abrigo de Navalmaillo Claro y eso implicaría una diferencia del espacio de una misma zona de hábitat porque al fin y al cabo está a unos pocos metros un yacimiento de otro donde los neandertales estaban en un lado vivían en un lado hacían la vida cotidiana y en el otro sin embargo pues tendrían otro tipo de actuación otro tipo de rituales porque la cueva como has dicho es muy pequeña conservaba todavía la cubierta cuando fue empleada y hay algún tipo de resto humano porque claro has hablado que me parece absolutamente fascinante tenemos estos entre comillas trofeos estas testudes asociadas a pequeños hogares que pueden ser de carácter simbólico iluminatorio lo que sea pero que obviamente por el tipo de hogar no es un hogar de casa de hábitat ¿hay algún resto humano como habéis podido encontrar en otros yacimientos? sí, sí, aquí en este mismo lugar pero parece que en un nivel distinto porque los niveles no son nada fáciles de discernir porque la composición es básicamente la misma pero parece que en un nivel ligeramente posterior pues hemos localizado una mandíbula una parte de una mandíbula de un individuo infantil y seis dientes de la mandíbula y también uno de ellos del masilar lo que nos lleva a pensar que probablemente aquí hubo un enterramiento neandertal aunque no queda clara la relación entre este enterramiento y la acumulación de trofeos como dice un amigo mío no puede pasar nada medio normal en ese yacimiento ¿verdad? es cierto, sí eso me lo dijiste cuando te lo comenté por primera vez que nos acaba de aparecer pues efectivamente esta cueva que bauticé como la cueva descubierta si lo hiciera ahora la bautizaría como la cueva de las maravillas porque francamente es increíble que en tan pocos metros cúbicos se pueda producir toda una suerte de hallazgos tan absolutamente espectaculares como estos que cambian paradigmas en la evolución humana porque hay una faceta si me permite José Manuel y es destacar que aquí en España incluso en Europa podemos decir que que los neandertales tuvieran capacidad simbólica no es algo especialmente sorprendente no es algo que haya hecho crujir las mentes del común de los mortales pero por ejemplo en alguna sociedad sí sin ir más lejos en Estados Unidos en Estados Unidos yo llevo un año y pico dando entrevistas explicando que el podio que tenían en exclusiva los homo sapiens ahora debe compartirse como neandertalensis y esto hay personas a las que le rechina las meninges y yo te he de confesar que disfruto con esto porque es la demostración más de que finalmente nuestra especie los humanos anatómicamente modernos somos producto de la evolución y somos en origen pues éramos una meba o un paramecio y poca cosa más y esa es la realidad de lo que representamos los homininos en la historia del planeta somos una anécdota por mucho que nos creamos los seres en derecho a explotar y destruir este planeta pero por eso a mí me parece tan importante porque creo que todo este discurso nos lleva a ubicarnos nuestro papel en el planeta y en la historia del planeta y a tomarnos menos en serio pero seguramente a respetar más el medio ambiente que es el medio en el que nosotros en definitiva vivimos en esto somos una especie bastante estúpida como a veces también los elefantes por cierto que nos dedicamos a destruir el ecosistema en el que vivimos con lo cual pues garantizamos una sexta extinción sí la verdad es verdad que forma parte de nuestro papel como historiadores o como prehistoriadores el dar a conocer este mensaje el dar a conocer el mensaje del lugar que ocupa el ser humano en el planeta y sobre todo a relativizar en relación con los neandertales a los neandertales como tú has dicho hace 20 años eran unos seres que iban con un palo a verlas venir y sin embargo ahora tenemos evidencias como la de descubierta pero también tenemos la de otros yacimientos y muchos de estos yacimientos o de estas evidencias ya se conocían de antiguo solo ha habido que verlos con otro prisma realmente con un cambio de paradigma dado por la evidencia arqueológica que es como funciona la ciencia en definitiva y aprovechando este camino sé que estáis preparando un centro de interpretación un museo en Pinilla para enseñar todas estas cuestiones ¿cómo está el proyecto en estos momentos? bueno el edificio ya está construido estamos trabajando ya el proyecto museográfico ya se ha realizado en los próximos días o como mucho un mes saldrá el concurso del montaje ya se está trabajando también en todos los vídeos todas las recreaciones y las esculturas las ilustraciones también algunas maravillosas tú has tenido el privilegio de ver alguna esta misma mañana que son absolutamente inéditas y bueno esperamos poder inaugurar este museo a largo largo del 25 y no tengo la más mínima duda de que va a ser un grandísimo sitio como museo yo tampoco porque si sigue la línea que tenéis en el museo arqueológico y paleontológico de la Comunidad de Madrid que está en Alcalá de Henares no tengo ninguna duda de esto pues Enrique muchísimas gracias por estar con nosotros no quiero terminar el programa sin animar a todos nuestros oyentes a visitar los yacimientos de Pinilla del Vede que ya son visitables de manera habitual a partir del 1 de abril esto es a partir de abril visitable de los yacimientos hasta el 31 de noviembre y a partir del año que viene del 25 del 2025 además con el aliciente del nuevo museo Enrique pues muchísimas gracias por estar con nosotros por enseñarnos vuestro trabajo y emplazamos a nuestros oyentes a la próxima emisión muchísimas gracias gracias a vosotros en esta nueva entrega de la serie de filósofos en cadena vamos a indagar en la vida privada de Gilbert Keith Chesterton que fue un escritor y filósofo británico que vivió entre 1834 y 1936 para la mayoría quizás su faceta más conocida sea la de escritor de libros policíacos en los que su protagonista el padre Brown es un cura católico de aspecto ingenuo y bonachón pero cuya aguda inteligencia y gran conocimiento de cómo somos los seres humanos hacen que sea capaz de resolver los casos más enrevesados pues para hablarnos de Chesterton contamos con Oscar Sánchez Vadillo que es profesor de valores éticos y filosofía en educación secundaria y gran conocedor de la vida y la obra de nuestro protagonista y por supuesto también contamos con Antonio Guerrero Ruiz creador de esta serie filósofos en cadena y profesor invitado de filosofía en la UNED ¿Qué tal? Bienvenido Oscar Buenos días también a ti Antonio gracias por esta oportunidad también al canal de la UNED y a Fabio 3 y a ver si nos vemos y no sé por qué demonios desde que existe el WhatsApp parece que los vínculos se están echando a partir del WhatsApp y no de las relaciones presenciales pero además pueden ser vínculos muy estrechos y muy confinanciales y efectivamente puede uno no verse con alguien a quien quiere mucho y aprecia mucho y sigue día a día su vida Pues sin duda alguna el aprecio es más que mutuo yo también tengo un gran afecto por Oscar pero vamos al programa vamos a hablar de Chester Stone ¿Por qué no os cuento un poco la biografía personal? Yo venía a hablar de Chester Stone de Gilbert Keith Chester Stone es el primer día que me doy cuenta por cierto de que este Keith es idéntico al nombre de pila de los niños y esto no es nada original porque Chester Stone es un autor por una parte militario en el sentido de que no está en la primera fila de los grandes autores ni en filosofía ni en literatura ni en teología y sin embargo en la segunda fila sin duda es el primero o sea que basta con romper esa especie de frontispicio inicial del canon que también contiene a él es un hombre cuya escritura es tan brillante tan tan absolutamente brillante que a una incluso a todo el espectro político se ha estado adorado por gente de derechas como por gente de izquierdas y por motivos más bien convergentes de manera que ya digo no soy original pero sin embargo siempre hay que volver a darlo a conocer a mi opinión Cherchotón nació el último tercio del siglo XIX y su vida creo que se prolongó hasta el momento del estallido de la gracia española un periodo de tiempo con grandes muy grandes y muchos de ellos de la propia Inglaterra como que fueron amigos suyos y polemizaron con él como H.G. Wells o George Bernard Shaw y Mastare Chachil recuerdo que yo lo conocí porque compré una mañana un libro solamente por su portada yo entonces adoraba las portadas de Alianza que hacían Daniel Hill y posteriormente otros grandes diseñadores y no lo conocía nada pero el título era sorprendente lo pegué a jueves luego se traducía como un nombre que fue jueves que siempre me chirría un poco y recuerdo que esa noche que se te avanza Mora acaba de llegar con los amigos de viajes allí no quise salir a conocer la ciudad y a tomar algo porque que todo se hizo las dos primeras páginas anti-nichianas de Cherchotón o sea era una novela pero no me perdía la novela me pareció un tratado un refutatorio de Nietzsche de Cabeza a los Pies y desde entonces hasta hoy me he convertido al texturonialismo como tanta gente y a veces en detrimento de Nietzsche recuerdo en particular ahora mismo también una lectura reciente que le caracteriza creo que es el último ensayo del Hombre Corriente en la Escuela de Plata que recomiendo muchísimo todos los ensayos son una joya de todo a la vez de arte de moralidad y de sentido y de excelente delicadeza en la que dice que la rambla que cree en Dios aparte de por la influencia de la mujer y tantas otras es porque un día hermoso en el que miraba por la ventana y tenía a su escritor y todo era pleno faltaba algo ese falta largo es según él el hilo por el poder que tira para creer que debe haber una bienvenida en granza mayor que sería tan perfecto si creemos que el hombre es ese ser que primero está manchado por el pecado original y por otra parte por esa especie de aspiración decirlo que no que no consigue satisfacer la tierra hasta aquí puede sonar mi héroe es muy beato pero Chetetón fue capaz de convertir esa sensación en pura alegría toda su vida y una alegría que se transmite en todo lo que escribe que son muchos géneros por decir que todos que yo recuerdo sí porque hasta el teatro lo practico también cuando uno piensa en la alegría de Chetetón que es la alegría de la exotada de la carcajada se le hace la alegría de Espinosa un poco más gélida es la alegría de la de Espinosa y Michela de que sabe que está por encima de los demás y he identificado de un valor ya digo totalmente un poco emocional con la totalidad y en cambio en el caso de Chetetón es una realidad muy real muy transmisible y consigue hacer amigos a los propios adversarios políticos y literarios muy bien pero por qué no vamos un poco al dedillo vamos a la profundidad cuéntanos un poco sobre la vida íntima sí en realidad la vida de Chetetón fue mucho más pública que privada porque de hecho en su autobiografía que es densa y larga no se cuenta nada acerca de sí mismo solo acerca de las crellas en las que estuvo metido por el cantabal las polémicas seguramente los tres o cuatro polémistas de los que tenemos en memoria más grandes de todos los tiempos porque además lo hacía sin actitud sin ningún afán de destruir el enemigo y en la vida privada destaca en cualquier caso su boda con una mujer que se rindió digamos a ser secretaria suya de un modo sacrificado pero la vio feliz se cuenta de ella que tenía algún tipo de desarreglo no sé si hormonal o en sus genitales que le impedía tener hijos y no sabemos si también le impedía tener sexo lo cual haría el amor entre ellos dos una cosa muy idealista muy del amor cortés del amor provenzal o del amor platónico y por eso no pudo tener hijos que le hubiese encantado a varios lugares por ejemplo el libro sobre Stevenson la biografía de Stevenson dice que nada mejor en una casa que poder jugar con un teatrillo y representar obras simples rudimentarias a niños como si fuese un guiñol o sea una caja de cartón simple y cuatro colores vivos de modo quizá fuese una de sus grandes desdichas pero sin duda le proporciona muchísimo tiempo que solía gastar o bien escribiéndose una vida enteramente dedicada a la polémica y a la escritura y a intentar reencantar el mundo en términos cristianos y fuera de sus aficiones en casa que son de las que más le placían gustaba de las tabernas hasta muy mayor estaba a favor de la cerveza y del tabaco y en contra absolutamente del puitanismo del vegetarianismo y de las costumbres modernas que a su juicio lo que hacen es entenebrecer la vida y desde luego era un gigantesco conferenciante en los dos sentidos de la palabra por su tamaño y por lo bien que le pasaba la gente escuchándole muchas veces hemos improvisado pero seguro seguro que tenía algún tipo de hobby que le destacara un poco que le distinguiera para conocer a la persona que yo recuerde pues que he leído solamente una biografía la suya es decir la biografía y otra biografía de un autor español estaba además de supongo que rezar que esto no lo cuento en ninguna parte pero es un ajero que es obligado a cumplimiento del anglicanismo al catolicismo que fue un gran viraje de su vida y el que le sacó de unas pesadillas indefinidas que nunca ha terminado de contar antes de su juventud desde luego la consulta permanente de la actualidad eso me imagino que en su casa les hubiera a muchísimas palabras y que había opiniones hizo una película de vaqueros porque le gustaba mucho hacer el payaso el payaso tal como el tiene de los niños una película de vaqueros con George Nassoy no sé si el otro fue Hillary Belloc que era amigo íntimo suyo y que dan imágenes o por lo menos fotogramas de aquella película y una cosa que no se suele conocer de él y que es extraña curiosa y que no muestra que puede ser más serio su propia filosofía en cierto modo del caballero medieval es que solía llevar debajo de una amplia capa con la que creéis que su torpeza y su gran vientre solía llevar también no sé si un par de cuchillos o un par de puñales y una pistola o dos pistolas y un puñal por si acaso se veía la necesidad de defender a una dama o de retar a un dragón suena tan infantil como efectivamente es y como él quería que fuese y quedar cogido el recuerdo con un cómic de Sadman donde en este caso la espada está insertando un bastón en otros programas hemos preguntado sobre los sueños de los filósofos y hemos obtenido respuestas harto interesantes seguro que Chesterton tenía algún sueño en el sentido que se pueda considerar un sueño desde luego es el más estafario posible o sea si se puede ser excéntrico en Gran Bretaña el más excéntrico de todos en su aspecto poco flepático y los sueños etcétera porque su sueño era una cosa que entonces tenía algún sentido a partir de él los perrafaelistas pero que hoy nos parece tan extravagante y rara y es la recuperación del ideal medieval de la égida del poder de la iglesia sobre los poderes políticos y sobre el mundo o sea algo así como el agustinismo político algo que es comparación popular hoy y ya entonces porque todos tenemos en nuestra cabeza la imagen de una edad media oscura que está medio precisamente porque está estorbando y en cambio este tono es el otro que con más brillantes sin ninguna duda que yo conozca y hay unos cuantos de esa misma época también por ejemplo historiadores franceses del siglo XX ha conseguido seducirnos acerca de que en ese mundo tenían lugar unos valores y unos comportamientos unas conductas y un modo de ser simple y a la vez inquebrantable que convertiría a rescatar y convertiría a rescatar contra la modernidad así que este tono es el único autor del siglo XX me parece a mí aunque ha habido muchísimos conservadores también sobre todo en Inglaterra que ha predicado que la modernidad no es seguida por la modernidad sino al revés la modernidad seguida de la premodernidad hay un cuento suyo muy breve que lo he terminado de escribir que está simplemente aceptado que le resume perfectamente y es uno en el que un hombre se aburre en el sentido de que esté inquieto no sabe qué hacer con su vida si que decide salir de su casa a conocer el mundo y efectivamente siempre andando en línea recta buscar un lugar bajo el sol en el que está satisfecho y en paz que por fin con placidez entonces sigue andando sigue mirando tiene muchas aventuras esas no importan es como Willy Fogg y cuando termina claro el recorrido en línea recta la lleva de nuevo a su misma casa y la ve en la distancia paseando por la pradera y la reconoce como el lugar bajo el sol que el siglo había buscado sin darse cuenta de que era su propio hogar de partida uno pues la filosofía de Chesterton que es una filosofía y no únicamente un pensamiento religioso o literario consiste en que todas las estimulaciones que él pasó en su juventud no sabiendo a qué a volar de marse se solucionaban volviendo a casa es decir que somos la civilización cristiana que debemos ser y seguir siendo la civilización cristiana así que en este aspecto la paradoja fundamental del autor de las paradojas más brillantes de la historia consiste en eso en que lo que estabas buscando es lo que ya tenías eso que en griego se decía Toti en Einei llegar a ser lo que ya se era pues hemos llegado al final del programa nuestra gratitud a Óscar Sánchez Vadillo por esta magistral visión de lo privado de Chesterton muchas gracias por tu generosidad y por tu tiempo Óscar nada nada muchas gracias a ti de nuevo al canal de la UNED y al Radio 3 y cuando queráis os cuento cualquier otra cosa si me invitáis que sea de interés de aquel que lo escucha y que dé a conocer autores que ya digo tampoco en el escaparate de las librerías actuales y que sin embargo pues como Chesterton resucitan como pasó a mí con Estefan Spice que fue un de los años 30 y lo vuelve a ser ahora nada más nos despedimos aquí con nuestra generosidad siempre por Radio 3 y Canal UNED y con este mensaje de Chesterton hasta pronto queridos oyentes y con este mensaje vamos hoy recordando al gran filósofo de la religión que fue José Gómez Cafarena sobre el que se publicó recientemente un libro homenaje al cumplirse 10 años de su muerte nos acompaña de nuevo su autor Gabriel Almazán y también Tomás Domingo Moratalla que es profesor de Antropología Filosófica en la UNED y Antonio García Santes Mases catedrático de Filosofía Política también en la UNED Buenos días tenemos hoy con nosotros también a Gabriel Almazán que ha publicado este libro El optimismo comprometido proyecto antropológico y ético de José Gómez Cafarena que por cierto ha recibido una distinción por parte de la ANECA ha sido como uno de los premios a edición de investigaciones universitarias de monografías académicas precisamente sobre este libro como uno de los libros que le damos además de poder difundirlo la enhorabuena y el otro día estábamos dándole vueltas a este Cafarena que tiene gracia esto de si había un solo Cafarena si había dos Cafarena Cafarena de aquella época de finales de los años 60 del siglo pasado del revista Occidente el influjo de Ortega Cafarena que por fin publica su filosofía de la religión donde hay todo ese tema años por ejemplo yo había traído aquí no lo pueden ver nuestros oyentes pero era curioso un cuaderno fisiocularidad interrogante Dios que escribe Martín Velasco Sabater y Cafarena fue muy significativo porque se hizo ese foro el año 96 había muerto Aranguren en el 95 o no sé incluso si se hizo en el mismo 95 en septiembre quizás 20 foros sobre el hecho religioso y entonces bueno pues estaba un poco la perspectiva fue publicado en el 96 quizás se hizo en octubre septiembre del 95 porque era la primera vez que ya no estaba Aranguren y tal y se buscó nada menos esto coincidía el tema el tema ya había estado elegido y por fin hablaba Cafarena porque Cafarena escuchaba mucho pacientemente llevaba los debates hablaba él y siempre recuerdo la frase siempre aguda ingeniosa no es etna de maldad como buen antiguo josevita de Manuel Fraijó que dijo claro esto que presentas aquí interesante como filosofía es demasiado poco pero como teología es demasiado o al revés demasiado como filosofía y poco como teología exactamente es decir demasiado afirmativo para ser simplemente una filosofía de la religión demasiado poco si es teología porque ya te puedes lanzar más a partir de una determinada experiencia religiosa concreta y es interesante esto porque tiene que ver con el debate que él tenía o sea el debate por decíamos el otro día lo de Paniker las distintas formas de religión hubo un momento en aquella experiencia del foro que era lo que hacían ellos una vez al año donde de pronto aquellos interlocutores cuando se crea fisicularidad interlocutores vinculados al pues al marxismo a lo que fuera el otro tengo aquí otro folleto que era raíces culturales de la increencia ¿no? donde aparece bueno pues toda esa perspectiva y tal bueno pues todo ese elemento queda de alguna forma pues no sé si ahora lo tengo este en la increencia o si lo he dejado en casa no lo sé pero bueno raíces culturales de la increencia donde aparece todo ese tipo de debate que él estaba muy vinculado a ese debate con todas estas perspectivas no metrarrarse etc pero de pronto es como si ese diálogo fuera desapareciendo centrar en otra dimensión de la filosofía y sin embargo lo que proliferó mucho en el estudio de las religiones y también en el propio foro con lo cual a él le costaba mantener su perspectiva de que había unos existenciales vamos a decir claro existenciales trascendentales como queramos decir más allá de las culturas específicas que responderían una estructura que tiene el propio ser humano se podía hablar de ser humano dado el contexto de culturas de religiones de tradiciones diferentes y yo creo que esto tiene mucha relevancia de cara a la perspectiva de él incluso a la perspectiva del libro cuando ya tiene que entrar en los problemas que tenemos en la cabeza de lo de Kant por un lado Hume por otro Hegel por otro y tal pero como ves este influjo de la pluralidad de religiones en ese momento y lo que eso significó para él por ejemplo vinculado a temas que estaban en el otro como el tema del odio el tema del amor el tema del ágape yo creo que hay que entender a Cafarena como casi su filosofía lo que nos puede enseñar es una actitud una actitud de diálogo por su naturaleza como él escuchaba como has dicho escuchaba y luego pues su discurso no lo planteaba de una manera dogmática siempre con puntos suspensivos muchos puntos suspensivos para que luego pues podríamos seguir dialogando de hecho el libro quiere mostrar eso yo creo que Tomás lo ha captado muy bien en su introducción en su prólogo el diálogo que somos yo no desaparezco en el libro no es un libro en el cual exponga la filosofía de Cafarena sistemáticamente es muy sistemático pero yo estoy en él estoy en diálogo con él y no solo yo sino que introduzco pues eso a Bloch por ejemplo o al propio Foucault sobre el tema del odio el amor en un diálogo continuo entonces Cafarena ve eso la importancia del diálogo pero para qué la cuestión es hacer una crítica yo creo yo lo interpreto así él tenía que hacer una crítica de sus convicciones una crítica de sus convicciones para luego ponerlas en juego en el diálogo y que se tuvieran en cuenta hacerlas asumibles para el otro el ateo el increyente etcétera poder así generar un propio diálogo entonces mediante la profundización de la propia tradición esa famosa imagen de la rueda ¿no? cómo podemos llegar al otro cómo podemos encontrarnos no en los radios en la cubierta sino profundizando en el radio hasta el centro entonces más allá de las tradiciones de nuestra sobre todo la nuestra de mi tradición voy a entrar en diálogo con otro para conocerme a mí mismo para profundizar pero claro no solo somos tradición y en ese sentido sí que hay un cafarena todavía y que defiende metafísico es decir hay un centro hay un centro común humano donde nos podremos encontrar entonces él apostaba por el diálogo el diálogo es una apuesta por el ser humano el diálogo es una apuesta por la razón y la razón a través de la razón una razón vital podemos encontrarnos entonces en ese sentido es optimista es un autor muy optimista y es un autor también muy comprometido porque el optimismo lo que tiene de fondo es la capacidad de dialogar para generar un proyecto ético o de acción común universal en ese sentido a mí me ha interesado eso esa filosofía de Cafarena no tanto en el ámbito teológico claro a mí me interesa mucho lo que estás comentando Gabriel y la pregunta que nos haces Antonio sobre el tema de la pluralidad yo creo que él era muy consciente de esa dificultad de la pluralidad de la pluralidad de religiones también recuerdo incluso sus clases de filosofía del lenguaje de esa pluralidad de lenguas y yo recuerdo seminarios con él en diferentes momentos hablando incluso sobre la propia propuesta hermenéutica de Paul Ricker cuando hablamos de pluralidad claro no podemos dejar de lado nunca desde dónde estamos hablando y hay otra palabra que también me parece a mí clave en Cafarena que es la palabra finitud estamos en la finitud y desde ella vamos abriendo el horizonte yo no puedo hablar todas las lenguas del mundo yo no puedo reconocer todas las religiones del mundo quizás son las propuestas de Mircea pero yo somos limitados no podemos pedir un esperanto no podemos pedir una única lengua ¿qué nos queda? esa labor continua de traducción de diálogo que somos y se trata por tanto de traducirnos de traducirnos apelar quizás a esas experiencias comunes que podemos reconocer y claro y por eso él veíamos que en filosofía del lenguaje enseguida acudía a planteamientos como los de Chomsky cierto ignatismo ciertas categorías que había por ahí y era muy interesante sí siempre ese diálogo abierto plural ese combate también a veces difícil con el otro con los otros pero siempre reconociendo esa limitación de la finitud no para instalarnos en la finitud al modo de tierno de tierno galván que también pues tenía sus diálogos sino abiertos a eso quizás que se presenta como asíntota a eso quizás que es utópico pero desde ahí es un optimismo pero yo diría que es un optimismo nada ingenuo es un optimismo crítico muy consciente de lo que somos y de esa realidad y una hermenéutica crítica que no cae y de la presencia fuerte también otra palabra que para él es muy importante y sobre todo en su diálogo por ejemplo con nuestro amigo Javier Muguerza la presencia del mal la cuestión del mal también es fundamental en el planteamiento de Cafarena es curioso esto por lo de en los universales no os recordáis y Gabriel saca la cita aquella de Muguerza con ingenio con ingenio que la sacó Muguerza que primero apareció en un volumen conmemorando no sé cuántos años de fisicularidad no me acuerdo 15 o 25 no me acuerdo que era de las razones de Kant donde decía aquello bueno claro con esta agudeza con esta ironía con gracia bueno estoy Cafarena de que la humanidad merece a Dios no sé es una historia toda la humanidad cualquiera sabe una historia de un loco contada por un idiota todas aquellas cosas de Sispir ahora el que sí que lo merece este gran filósofo conocedor de Kant fino intérprete que es José Gómez Cafarena claro era lo más contrario al existencial porque si claro si es un caso completamente individual y particular este lo merece claro no hay pero efectivamente sí daba el juego porque estaba una cosa que ha dicho Gabriel con mucha razón que el libro además de exponer tú no solo expones tú entras en contraste con otras posiciones por ejemplo el juego que sacas a lo de Nietzsche frente a Kant o el juego que sacas a la posmodernidad porque efectivamente en aquel momento aunque él en su origen ya en el digamos el primer Cafarena estaba lo de Tornos que era el que daba la antropología filosófica y no la publicó nunca cuidado eso tenía su importancia no quiso publicarla porque bueno era un enfoque donde él mismo cuestionaba que se pudiera hablar de antropología filosófica estaba lo del psicoanálisis estaba la psicología social estaba la antropología cultural estaban las ciencias del hombre estaba toda esa perspectiva y perdona que te interrumpa Antonio decir yo en esos años que estaba estudiando en comillas yo tenía como profesor a Cafarena hablando de filosofía religiosa hablando de metafísica y luego la clase siguiente era con Andrés Tornos hablando con su antropología filosófica entonces la antropología era contraste y era a veces pues eso era todo el estructuralismo era un poquito esa crítica claro pero por eso digo que en esa perspectiva está muy bien porque tú planteas ahí esa pregunta pregunta sobre la verdad sobre el relativismo y sobre todo el metarrelato el gran metarrelato que significa el metarrelato frente a lo que era la perspectiva de la posmodernidad y claro Cafarena en eso muy coherentemente decía hombre claro es que metarrelato más metarrelato que el nuestro no hay claro esto sí que es el alfa y el omega como diciendo vámonos no podemos podrán aportarnos como esta cosa que él decía las ciencias y en ese sentido si es una nueva metodología más compleja más rigurosa más bueno pues de acuerdo pero claro él seguía en ese supuesto de donde estaba él el planteamiento y ese punto tiene interés también en la perspectiva de él fíjate le pasó claro Cafarena le ocurrieron cosas así como él le tocaba dar las lecciones a Aranguren y coincidió con la muerte de Aranguren entonces claro fue tremendo porque fuimos por la mañana yo fui a su coche fuimos Frayjo y yo su coche por cierto vino Adela Cortina que venía a Valencia fuimos hasta Ávila al entierro y tal pero por la tarde tocaba que él hablaba entonces tocaban las lecciones y claro el hombre ya lo tenía preparado y tal y entonces bueno efectivamente hay esas cosas que te pasan en la vida que como no pedía la palabra entonces Mujercea dijo casi Antonio me parece que estaba pidiendo yo no tenía pero en aquel momento sí que fui a hablar del encantamiento el desencantamiento de cómo lo vivía él para intentar que él pero lo que centró en la sesión no fue aquello del encantamiento fue lo del metarrelato entonces él claro planteaba y eso le sirvió para las siguientes intervenciones volver a insistir en ese punto porque claro en él había claro se quedó con la cosa decir bueno pero yo es que claro de una manera o de otra defendemos lo que usted llamaría un metarrelato o un gran relato porque bueno vamos a defender unos relatos si partimos de estas ideas bueno pues que en el fondo lo que tú planteas hay del sentido de que la vida tiene sentido pues estamos apostando por algo que remate o lo segundo que es lo que te quería ya que traeramos también lo del amor lo del ágape lo de la fraternidad tuvo un debate allí me acuerdo con Tony Domènech sobre el tema cuando el otro estaba escribiendo no había yo creo que no había publicado el eclipse de la fraternidad pero un debate en inseguría sobre el tema de la fraternidad porque coges tú el texto donde dice bueno de alguna forma la idea de que nosotros y el ello se puede superar en una idea de humanidad parte de que pueda haber un elemento de fraternidad y dice incluso de alguna forma los lenguajes políticos de la democracia y del socialismo han intentado ver si eso es posible claro sí que efectivamente los odios que el mundo envenenan al final se extinguirán la tierra será un paraíso la patria la humanidad que dice la internacional claro en esa perspectiva sí que él veía que había una idea de bueno y eso se puede plantear o no tú tienes textos muy interesantes sobre el tema del mal el tema también de qué significa el odio qué significa frente al amor cómo crees que esto evoluciona en él a ver la evolución de Cafarena bueno en este sentido para él el amor es el tema central de hecho lo comentó él mismo en estos seminarios cuando ya estábamos estudiando el libro suyo el libro este del enigma y el misterio a fin ya el último año le preguntaron sobre el tema este del libro con qué se queda y él dijo indudablemente todo me gusta todo eso soy yo pero el capítulo dedicado al amor es el capital el central entonces yo sé y él lo sabía que este tema es casi escandaloso y había que defenderlo de una manera no vehemente pero sí que dedicar todo un esfuerzo intelectual para justificar esta defensa del ser humano capaz de amar entre otras cosas su ética es una ética cristiana y el amor es central y claro tendría que defender un poco una defensa de qué es el amor porque claro aquí ya es término más polisémico no puede haber donde todo cabe el amor romántico la emoción la y no está muy vinculado aquí con Max Seller y este tema el tema de la voluntad el amor es un compromiso el amor es un compromiso con la humanidad con el otro y una forma de dotar de responder a la necesidad de sentido de la existencia aquí donde vinculado con el deseo yo deseo un tipo de vida un significado y esa respuesta se da en el amor en el amor es hacer siempre sin perder la autocentricidad el centro sin perderlo hacer de la voluntad del otro hacerme partícipe de él de la heterocentricidad bueno él claro aquí en este sentido hay muchos enemigos la cantidad de hechos la historia como decía Manuel le decía hay que leer con mucho cariño y con mucha compasión la historia humana entonces en ese sentido como cierro el libro es con una cita de Cafarena justamente diciendo mientras los hechos no sean aplastantemente defensores de el mal en el mundo y quepa una posibilidad de empatía de amor tenemos que apostar por ella entonces bueno en ese sentido yo no creo que haya cambiado mucho su visión sobre el amor a lo largo de su pensamiento sí que lo ha ido adaptando en función yo creo de sus enemigos es decir de cómo no los enemigos intelectuales de cómo la filosofía en cada momento haya estado atacando sobre todo en la posmodernidad con la disolución del sujeto la disolución por tanto de cualquier fundamentación ética universal y demás ha ido incorporando una crítica a esas filosofías hay una cosa que quería preguntaros a los dos que me ha venido a la cabeza ahora cuando decías lo de tierno antes Tomás decía lo de tierno y cuando ahora hablábamos del amor vamos a ver en la instalación aquella de tierno que es el agnóstico en la instalación de la finitud a mí cuando tuve que hacer la ponencia en aquel foro las reflexiones sobre el agnosticismo pues efectivamente le di mucha relevancia a la figura de tierno frente a la figura de Horkheimer o la de Horkheimer frente a la de tierno como dos posiciones distintas haciendo la finitud pero hay una cosa que por ejemplo en tierno está claro había hecho catedrático en Salamanca que nada de un amuno o sea evitemos por ejemplo sin embargo como sabemos en nuestra casa aquí Manuel Fraijó en su catedral de la religión aquella hasta mujer otra lectura es a Manuel Bonomártir o sea la idea de un amuno y sin embargo leyendo tu libro Gabriel yo no veo que la muerte ocupe un lugar como muy central en Cafarena a diferencia a diferencia de Fraijó no lo veo es decir en Fraijó enseguida te pegas el salto un amuno a muerte si esto llega a tener sentido más allá incluso la forma como lea Blog pero sin embargo como lo veis esto porque a mí me parece curioso eso yo creo que Cafarena en sus obras en sus trabajos y yo creo que como muestra también muy bien el propio Gabriel se trata de dar esas razones para la esperanza pero a veces es esperanza también social política es una esperanza también diría yo ética también cuando planteas el tema o se plantea en el trabajo en el propio Cafarena la cuestión del amor es un amor también diría yo en relación con la justicia es un amor justo nunca es un angelismo nunca es ese tipo de amor es un amor justo de alguna manera que tiene en cuenta lo litio lo político lo concreto quedando un poquito de lado esa cuestión de la gran esperanza o esa cuestión de la muerte también nos comentaban tal y sabemos el miedo todos tenemos miedo por supuesto con natural al ser humano a la muerte pero también el miedo el especial miedo que tenía el propio Cafarena a la muerte al hecho de morir o sea que bueno a lo mejor tiene que ver todo con esto puede ser algo también personal pero también hay un tema ahí que se escapa que era problemático sobre todo al final aquí sé que hay una gran evolución que es el tema del dualismo es decir cuerpo, alma que tú lo tratas mucho entonces aquí sí que recupera a Zubiri ese Zubiri que antes sobre la esencia que bueno pues ese emergentismo tal entonces lo intenta recuperar la idea de alma como más bien una función más que como algo ontológico y tal aquí mete ya muchísimos puntos suspensivos Cafarena lo deja en el aire porque para él es problemático y eso sí lo introduce en la última obra ahí le dimos muchas vueltas en los seminarios sobre ese tema y claro eso está vinculado con el tema de la muerte o qué puede haber entonces el tema ya de la esperanza esa esperanza siempre la enfoca bueno siempre o en mi libro lo que me interesa a nivel más ético político histórico aunque si hago alguna mención a esa esperanza individual de existencia pero ahí efectivamente lo deja como un ámbito ya más privado más de puntos suspensivos y demás y ahí sería ya entrando más en teología más que en filosofía y no entra mucho efectivamente a lo mejor tiene un tema del propio miedo que tenía la muerte no sé sí que trata a Kant a Kant cuando dice claro Kant no es como Marx en el sentido de que qué pasa con todas esas víctimas de la historia qué pasa con ellos es injusto ¿no? dice pues bueno tiene que haber una esperanza para ellos ¿no? para el ser individual y demás pero ves que fíjate cuando se presentó el libro de Fray Jó Dios el problema del mal y todo lo presentamos juntos Cafarén y yo con este filósofo tan famoso con Marina y Marina también intervino bueno Muguerza también intervino claro pero recuerdo mucho aquello que Marina de elogios del presentador que son elogios entre comillas ¿no? bueno estos son temas que pueden preocupar a gente que tiene determinado tipo de problemas religiosos como si no fuera un problema así especialmente filosófico entonces me acuerdo que Cafarina con gran finura comentario del libro de Fray Jó decía una cosa muy profunda que Manuel Fray Jó explica muy bien porque claro pues es muy central en el pensamiento de Fray Jó el problema de la muerte la forma decía él como determinado tipo de creyentes pueden seguir siéndolo es decir solo son capaces si se les interpreta así y tiene que ver con la parte esta que a mí me impresiona muy al principio que tú pones ahí de que está muy bien vista ¿no? que tuvo que ver cuando empezaba Fisicularidad y con lo de Cristiano esas imágenes que tú vas poniendo aquí el que es indiferente el que es ecléctico el que está completamente seguro el que es hermeneuta que eran figuras que hombre eran interesantes porque era como desde la sociología de la religión salir un poco uno de sí mismo o de los distintos sectores y prácticas sociales que había ¿no? y ahí efectivamente lo planteaba por eso lo que decía de Berger antes y tal el tipo de interpretación pero sí que es verdad que en él que valoraba eso yo he llegado a la conclusión bueno puede que hubiera cosas personales pero yo creo que era termino con esto para esta pregunta a los dos yo creo que era por la profunda vocación filosófica de Cafarena es decir en ese sentido sí sí podemos interpretar su metafísica como una antropología filosófica él no quería de ninguna forma entrar directamente en lo que propone ofrece una determinada religión incluso la que le estuviera más cercano sino entrar en lo que es constitutivo por eso los insistenciales por tanto ahí no era simplemente bueno pues lo que puede vivir el grito de un amuno frente al positivismo las advertencias frente al socialismo la idea de que la muerte es la que me acompaña no 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 él quería dar ahí como diría el otro para bien o para mal esta es mi mi antropología efectivamente y bueno y él parte de su atestación como yo le llamo a él su atestación el tema de que nos vivimos con sentido entonces ahí también se enfrenta en su momento a Heidegger a este Sartre todo ese existencialismo ateo y tal entonces esa vivencia del sentido es como algo de que vamos a responder a ello vamos a responder y claro ahí podría haber el tema de la respuesta a esa trascendencia o no pero como estoy totalmente de acuerdo lo que me interesa de él es el filósofo Cafarena su compromiso con la filosofía y no decir una palabra más que no pueda ser entrar en la coherencia y entrar en diálogo con las ciencias sociales las ciencias incluso positivas en su momento y tal entonces dispuesto a revisar su discurso en función de los nuevos descubrimientos ese diálogo constante yo también planteo que eso tiene su problema tiene su problema porque claro son discursos a veces tan distantes entre la visión del ser humano de las ciencias positivas o las ciencias sociales y las de que pueda hacer desde la vivencia desde la vivencia que el diálogo a mí se me resulta difícil y tiene que posicionarse con una metodología muy diferente entonces ahí es cuando él pues lo deja en stand-by por decirlo así en el aire dice bueno las ciencias dicen esto pero claro las ciencias llegan hasta donde llegan entonces bueno y también mi postura la puedo defender con una serie de razonamientos que de una cierta plausibilidad la plausibilidad famosa pero que una plausibilidad siempre es revisable y él afirmaba sobre todo el carácter de dar una base pre-religiosa que es de orden estrictamente filosófico de orden estrictamente diría yo antropológico por eso para mí vamos por lo menos en mi opinión es decir el planteamiento de Cafarena lo fundamental de Cafarena se lee se ve en ese ir y venir entre antropología filosófica filosofía de la religión con esa vertiente práctica esa vertiente ética incluso esa vertiente política bueno muchas gracias a los dos yo creo que hemos hecho quizá únicamente de cara a quien nos oiga a los oyentes decirles que Cafarena es un filósofo que merece la pena trabajar estudiar de cara a TCM de cara a tesis que se están haciendo tesis trabajos sobre Cafarena animar a nuestros alumnos de la UNED y no solo los de la UNED que aquí tenemos una gran fuente filosófica de corte fenomenológico antropológico hermenéutico crítico que podemos echar muy buena mano de este planteamiento filosófico es una filosofía una filosofía viva les anime yo creo que sí agradecemos mucho a los dos y yo creo que ha sido un buen homenaje un buen recuerdo y un buen proyecto de futuro de cara a la vigencia del pensamiento del gran maestro que fue Cafarena nada más y muchas gracias 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 bueno pues con este recuerdo y homenaje a Cafarena os decimos ya adiós saludos de Álvaro Flores desde el control y de Clara Gómez desde el micrófono sin distancias